¡Gol de lo primero! ¡Coco! ¡Coco español inglés! ¡Ins spríjense español! ¡Coco español americano! ¡Ins major español! ¡Brujo a perro de habla 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 español! Tenemos ya los oficios de doña Somia Poletti que concede el tercer puesto del podio para el ejemplar de la raza ¡Coco americano! segundo clasificado Templo de Agua Español y primero y en el plan que representará al grupo 8 en la gran final para el gol de Montiever